La historia se llama Del Samsara, nada bueno se puede esperar. Esta historia aparece en los sutras, en los cuales cuentan que una mujer tenía un hijo, era un solo hijo, que murió, y al perder a su hijo único, enloqueció de dolor, se puso muy, muy, muy mal. Pasados los años, ella tuvo más hijos. Esta parte yo sé que suena un poco rara, esotérica, pero cuentan que nacieron 32 hijos de un huevo. La cuestión es que ella tuvo 32 hijos, y los hijos eran maravillosos, eran muy amables, muy respetuosos, eran unos hijos extraordinarios, y el rey los quería mucho. El rey de ese lugar le encantaba estar en la compañía de los niños, de los chiquillos, y eso provocó celos entre uno de sus ministros del rey. Resulta que el ministro estaba muy celoso de ver el favoritismo, la atención que el rey estaba poniendo en estos chicos. Y entonces, se le ocurrió un plan para deshacerse de ellos. Un día, este ministro se acercó a los chicos y les dijo, les tengo un regalo, y les trajo como unas espadas de madera, muy bonitas, largas. Eran de madera, pero estaban muy bien adornadas, muy bonitas. Los niños contentísimos con su regalo. Al siguiente día, que fueron a jugar a los patios del palacio, el rey estaba observándolos, viéndolos, mientras estaban jugando, y entonces, ese ministro se acercó al rey y le dijo, estos chicos no son tan buenos como aparentan. El rey, sorprendido, dice, ¿de qué hablas? Y son niños maravillosos, muy respetuosos, muy amables, son extraordinarios. Y el ministro decía, esa es la apariencia que dan, pero en el fondo quieren matar al rey. El rey dice, no, es imposible, pero si son unos chiquillos, que van a saber de esas cosas. Sí, sí, usted piensa que son muy buenos, pero en el fondo están tramando a asesinarlo. Y se lo voy a demostrar, dijo el ministro, se lo voy a demostrar. Y manda llamar a los niños, acercaros, acercaros. Y pide a la gente de seguridad que estaba ahí con el rey, les pide que cojan las espadas de madera que el propio ministro les había regalado, que las recogieran, y se las recogen a todos los niños. Y el ministro dice, le voy a demostrar que estos chiquillos están planeando matarlo. Y entonces coge una de las espadas de madera y resulta que por dentro hace un movimiento y saca, estaban huecas pensaban, pero no, por dentro tienen unos cuchillos, cuchillos de verdad. Y dice el ministro, ya ve, todos estos han traído armas escondidas en estos juguetes para buscar el momento de matar al rey. El rey tenía las evidencias enfrente de él, tenía las armas y tuvo que dictar sentencia. Y la sentencia de atentar contra la vida del rey es la muerte. Y entonces a todos estos chicos les cortaron la cabeza. Todas estas cabezas las pusieron en un saco y se los mandaron a la madre. La madre recibió el paquete, ese saco grande, abrió el saco y lo que vio, para su sorpresa, fueron las cabezas de todos, todos sus hijos. Cierra el saco, junta las manos, la mujer junta las manos y recita un mantra. Haz una oración, respira y continúa. Entonces la vecina que estaba ahí al lado y que estaba viendo todo lo que había sucedido y que la conocía de antes, le dice, ¿a ti qué te pasa? Le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa? Si cuando se murió un hijo, el primero que tuviste, cuando se murió, te pusiste tan mal, tan mal que enloqueciste de dolor, ahora que te matan a todos tus treinta y tantos hijos, los matan, no parece que te haya afectado mucho. Y la mujer contesta, muy serena ella, contesta, cuando mi primer hijo murió, yo no había reconocido los inconvenientes del samsara. Ahora yo sé lo que es el samsara. Sé que el samsara es de naturaleza y sufrimiento y que no hay nada bueno que podamos esperar del samsara. Esta historia, que es muy fuerte, Geshe Lamsa nos la cuenta para explicar cómo debemos dejar de ver al samsara como algo agradable. Porque no lo es, porque si lo pensamos bien, todo lo que hay en el samsara, todo lugar, todo, todo lo que es samsara, es de naturaleza y sufrimiento, jamás va a traer esa felicidad ininterrumpida, esa felicidad verdadera. No la vamos a encontrar nunca en el samsara, porque el samsara es sufrimiento. No podemos esperar nada bueno del samsara. Y Geshe Lamsa nos dice, en el momento en el cual nos desencantemos del samsara, o en el momento en el cual veamos realmente la naturaleza y sufrimiento del samsara, todo el resto de las cosas que nos sucedan, ya no nos va a afectar tanto, porque ya sabemos, ¿qué puedo esperar si estoy en el samsara? Mejor salir y trabajar para salir del samsara.